Hola amigos de MedioTiempo, después de 7 largos meses de espera, la NFL por fin regresa a las actividades. Los New England Patriots y Pittsburgh Steelers regresan al emparrillado con un duelo que seguramente sacará chispas y donde el equipo de Pucks World es ampliamente favorito por menos 7 puntos en la línea. Mencionas ahí que los Patriots son favoritos y creo que el factor del regreso de Tom Brady tiene mucho que ver, ya que este jugador hará la diferencia en la cancha, mientras que los Steelers no tendrán a 3 jugadores claves que son su corredor Livion Bell, el centro Marquise Ponzi y el receptor Martavis Bryant. Así que creo que los Patriots se llevarán su primera victoria, no será un marcador holgado pero creo que sí sacarán el triunfo. Es probable que los Patriots no saquen la línea de apuesta, ya que la línea inició en menos 2.5 y ahora se fue hasta menos 7 puntos. Esperemos a ver qué pasa en el partido de este próximo jueves.